A mí me provoca admiración lo que hicieron ellos. Para mí lo que hicieron ellos es extraordinario. Tenemos que crear una conciencia de que el Nubes tiene que ser un equipo distinto. Cuando digo la gente, tiene que ser distinta a la hora de alentar y a la hora de soportar los momentos malos. Ahí es donde tenemos que ser distinto. Hay que ser distinto porque ellos dieron un mensaje de ser distinto y merecen un tratamiento que vaya más allá de dos partidos perdidos y dos partidos ganados. Y a mí, la verdad, me gusta que piensen así, que somos distintos. ¿Está bien eso? ¿Está bueno? ¡Gol! 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 ¡Gol!